Adolescente saliado durmiendo en plena vía pública, serenos de Huancayo se trasladaron hasta las inmediaciones de la avenida Calma, el LED Solar y el Girón San Martín, donde se ubicó a un menor de edad de 16 años. Eran aproximadamente las 2 y 40 de la tarde cuando los serenos se apersonaron hasta el lugar donde encontraron a este adolescente en aparente estado etílico. Él se encontraba cubierto con una frazada y algunos cartones. El adolescente se ha identificado como Ángel, quien es natural de Chimbote, sin familia en Huancayo y que sobrevive con algunos trabajos y de la solidaridad de algunas personas que le dan dinero. Los serenos de Huancayo trasladaron a este joven hasta la comisaría de familia para averiguar el caso.